Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al informativo digital Noticias Cartago 6 AM en este viernes 4 de agosto del año 2023. Saludando a quienes ven a través de las diferentes redes sociales y por supuesto a través de los dispositivos digitales. Vamos a comenzar de una vez a desarrollar la información porque la noche del miércoles desafortunadamente un hombre fue ultimado en el ecoparque de la salud. Pero esta es su identidad y por eso compartimos con todas y todos ustedes la siguiente nota. Como Johnny Fernando Mosquera Ríos de 28 años de edad, se identificó la segunda víctima en hechos judiciales registrados en la ciudad de Cartago en lo que va corrido del mes de agosto. Los hechos se registraron al interior del lugar conocido como el Parque de la Salud en el barrio del Samán, donde Johnny Fernando fue ultimado con arma de fuego y que de acuerdo a información oficial, los móviles de lecho obedecen al ajuste de cuentas derivado del expendio de sustancias estupefacientes. De acuerdo a información suministrada por las autoridades, la víctima era popularmente conocido como el panadero, esto gracias al oficio que desempeñaba. Dentro de la inspección técnica al cadáver sin vida, se identificaron dos tipos de estupefacientes. También se pudo verificar que tenía anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes. Estos hechos ahora son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Gracias por continuar con nosotros y bueno, es que una adulta mayor, una mujer que había sido reportada como desaparecida esta semana en la ciudad de Cartago, fue encontrada sin vida al interior de una habitación de una residencia en la carrera séptima con calle 12. Veamos la nota. El pasado miércoles 2 de agosto de 2023, siendo aproximadamente las 3 de la tarde, mientras dos policías se encontraban haciendo labores de patrullaje en Cartago, recibieron una llamada manifestando que en un hospedaje de la ciudad ingresa una ciudadana el día anterior, a la cual le han hecho el llamado en repetidas ocasiones, sin encontrar respuesta de parte de esa persona. De inmediato, los agentes se dirigieron a verificar la información y se entrevistaron con el propietario de la residencia, quien les abre la puerta de la habitación donde se observa una persona de sexo femenino tendida en la cama sin signos vitales. A los alrededores de la habitación se halla un bolso color rosado que en su interior contiene medicamentos para pacientes psiquiátricos de diferentes laboratorios. De inmediato, se solicita la unidad de actos urgentes y jin para que realice la respectiva inspección al cadáver. Trazos bajo la inspiración de un rayo, aguas que acunan ballenas, vientos que nos hacen invencibles, lugares de fe que albergan promesas, una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sigan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Continuamos en Noticias Cartago. Continuamos con más información a esta hora. No olvides reaccionar, comentar desde dónde nos ve, por supuesto, compartir para que podamos llegar a más personas. Pues bien, uno de los temas que ha sido polémicos en los últimos años, podríamos decir que en los últimos dos años, ha sido el catastro multipropósito. Pues dialogamos con los ciudadanos frente a qué opinan de lo que ha estado pasando. Y esto nos contaron. Se está discutiendo el presidente de la veeduría municipal, que es el abogado César Augusto Potes, pues vamos a ver qué otras salidas encontramos a este problema. Lo cierto es que esa entidad, Unidad Administrativa Especial de Catastro, en cabeza de Diana Lorena Vanegas Cajiao y Valle Avanza Sass, en cabeza de André Felipe Pina Galindo, han hecho lo que han querido con la ciudadanía cartagüeña. Tienen los planos mal georreferenciados, las zonas homogéneas y geoeconómicas las han valorado mal. No han hecho catastro multipropósito, que el espíritu que anima al catastro multipropósito es la integración e interoperabilidad de las capas no parcelarias, y ellos de eso no tienen idea. ¿Por qué? Porque han valorado zonas de alto riesgo como zonas urbanizables, zonas donde no hay servicios públicos como zonas de casas campestres, y zonas con determinantes medioambientales, como es mi caso, un relicto de bosque que está en zona roja ya de extinción a nivel mundial, me lo han valorado como que yo debo ser urbanizador. Entonces eso están haciendo, eso es un desabrupto, están violando toda su normativa jurídica y técnica, y ellos fungen como juez y parte, y no escuchan a nadie, responden cuando les da la gana. Es decir, se están burlando de la ciudadanía. Entonces esperamos que el Consejo Municipal tome cartas en el asunto, porque son nuestros representantes, a ver qué solución le damos a esto. Llevamos para tres años en esta lucha, y no ha pasado nada. Muchas gracias. Seguimos con más información a esta hora, y es que un ciudadano, Jorge Enrique Moncada, ha solicitado la suspensión del catastro multipropósito, que hay que recordar, es de Valle Avanza, una sociedad de economía mixta de nivel departamental, que no depende tanto del municipio, porque fue que decirle un negocio del nivel departamental. Pero veamos lo que dice este ciudadano. Hoy tuvimos sesión en el Consejo Municipal de Cartago. Nosotros, por el intermedio de la duridad ciudadana del catastro, hicimos una proposición al Consejo Municipal de suspender por un año la actualización catastral, que se hizo en el 2022, conforme al decreto reglamentario 148-2020 del DANE, que permite esta suspensión, porque digamos que es la herramienta expedita, es la única herramienta que nos da la ley para poderlo suspender y crear un precedente acerca del tema. Aquí con el Consejo Municipal inicialmente no se conformó el foro, llegaron consejales después, se empezaron a retirar y realmente estamos yo, quedé muy triste, yo soy ciudadano cartagüeño, sin color político alguno, sin filiación política alguno y digamos que mezclaron un poco la parte política y las motivaciones propias de la época con lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos es simplemente la suspensión por un año de esta actualización catastral que tanto nos está afectando y digamos que fue a alto altura el Consejo Municipal de haber solucionado esto de fondo. Tenían la oportunidad y entonces dilataron con otras medidas que son de largo plazo y que digamos que en el momento no aportan para nada el desarrollo de esta queja, de esta reclamación que está haciendo la comunidad con muchos fundamentos. ¿Necesitas renovar tu hogar, tu guardarropa o consentir a tu bebé? En Almacenes del Punto lo hacemos posible. Con nuestro crédito ven y disfruta de increíbles beneficios con una aprobación súper fácil, sin intereses y sin cota inicial. Además tienes acceso a más de cinco tiendas incluyendo ropa de marca, zapatos, decoración para el hogar, artículos para moteros, artículos para bebé y hasta nuestro delicioso restaurante Pachuanca. No pierdas esta oportunidad y obtén el crédito que necesitas y disfruta de la variedad y la calidad de Almacenes del Punto. Visítanos hoy mismo en Cartago, Valle del Cauca o solicita tu crédito a través de nuestro sitio web www.almacenesdelpunto.com Continuamos en Noticias Cartago Gracias por continuar con nosotros y es que durante la presente semana iniciamos nuevos espacios de opinión, de debate y de democracia. Uno de ellos fue Diálogo Ciudadano con quien tuvimos la oportunidad de compartir tiempo con el concejal o más bien exconcejal y nuevamente candidato al consejo Marcel Fernando Vargas. Esta fue su opinión sobre ese espacio de la democracia. Un cordial saludo y especial para todas las personas que vieron este importante espacio. Primero que todo agradeciendo a su director César Pérez por esta oportunidad. Es un espacio maravilloso donde podemos interactuar entre el candidato y frente a los más importantes y los electores. Son ustedes los más importantes y que puedan escuchar las diferentes posiciones o las diferentes posturas que tenemos frente a la ciudad. Entonces son estos espacios de la democracia donde nos permiten que ustedes conozcan mejor a los candidatos y puedan tener una mayor argumentación a la hora de depositar ese voto de confianza. Agradecerles por seguir viendo estos espacios y seguir escuchando a los demás candidatos que aquí en adelante se presenten. de esta manera hemos llegado a la parte final de la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago 6 AM en este viernes 4 de agosto del año 2023. A todas y todos ustedes muchísimas gracias por estar allí conectadas y conectados con nosotros. Nos vemos. recuerde nuestra cita de martes a domingo a las 6 de la mañana. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana con la emisión matinal del informativo digital y por supuesto los demás contenidos digitales que salen a través de las redes digitales de Noticias Cartago. ¡Feliz día! ¡Suscríbete!